Esto fue culpa de quien te lo puso y quien te engañó, porque si te hubieran dicho lo que te iba a pasar, ¿te lo hubieras puesto? No, obviamente no. ¿Qué fue lo primero que te operaste? Lo primero que yo me operé fue en cuanto llegué a México, me recuerdo perfecto en el 99, me operé el busto, fue lo primero que me operé porque yo también no tenía nada. Y era en un mundo, bueno, en una época donde no había tanto lo que estaba viendo ahorita, estamos hablando de los noventas. Y la verdad es que me empecé a sentir súper bien, aunque muy triste, porque me sufrí muchísimo con querer ponerme los más grandes y esta parte insegura de mí me afectó muchísimo en las novelas, tenía que cambiarme mucho de vestuario, tuve que viajar a Centroamérica, hacer reality representando a México como jurado y me llevaban en silla de rueda porque todavía traía drenaje. Entonces, yo tengo buenas y malas experiencias, la verdad. Interesante platicarlo, pero tu autoestima sientes que mejoró? Mejoró más mi autoestima, no solamente cuando me operé el busto, sino cuando empecé a conocer la ingeniería interior, por eso también afino muchísimo con el doctor. Siento que si te ves bien, te sientes bien, pero igual el vacío queda si primero no sanas en el interior y luego ya quieres verte bien. En el caso de alguna de mis dos invitadas, ¿alguna se operó los glúteos? Yo no. Yo no. Yo nada más ganaría los cachetes y los labios que es todo el show que es armado con el tema de mi caída con el teatro. Que sé, me caí de boca en Salón México, imagínate hace muchos años, y me pusieron nueve puntos en el labio y me hizo queloide. En aquel entonces yo tenía los labios muy delgados. Y otra vez volvemos a lo mismo. Después de eso hice muchas novelas y muchos teatros. Pero hace cinco años caí en malas manos, donde no había un hialurónico más puro, sino que traía un poco, yo creo, de esto que se llama polímero. Y yo creo que hasta la doctora que me lo hizo no sabía que traía polímero, porque, nada, uno siempre queda con un doctor con fía y uno no sabe de ciencia. Y me los puse y hice una erupción y me salieron pelotas y me empezó a hacer un, como se dice, una inmigración a la nariz. Hasta que, bueno, conocí a un doctor que le doy gracias al cielo que me haya puesto, me vio en las redes, el doctor Rafael Vizcaíno, y me dijo, Liz, necesito verte, porque estás haciendo una inmigración de este producto a la nariz. Entonces, tenía yo el labio como así, ¿sabes? Y dije, bueno, en la cicatriz no te puedo hacer nada porque tienes queloide. Lo que vamos a tratar es hacer una reconstrucción, pero cuando trató de quitármelo se dio cuenta de que no me podía quitar todo porque traía el polímero. Doló muchísimo, sufrí muchísimo, pero gracias a Dios ahorita, hoy en día, igual no es para mucha gente la perfección, porque nunca he buscado la perfección. Siento que no existe, pero yo estoy muy contenta porque en el momento que me reconstruyó, pues me hizo, yo siempre he sido de boca grande, tampoco es que me va a quedar chiquita. Pero estoy muy contenta porque me quitó lo que me estaba haciendo un daño a la salud más allá de algo estético, que creo que es lo más importante. Esto me hizo más humana, me hizo más empática y me hizo la persona que soy ahorita, el no juzgar por la vida porque no sabemos por lo que están pasando las personas que están operándose y lo que hay detrás de estas personas. Y nosotros como artistas no solamente usamos las redes para decir si ponte o si quieres imitar, no, sino para expresar lo que te está pasando a ti y ver de qué manera puedes ayudar a las personas con un buen contenido. Yo siempre he dicho, haz lo que sea que quieras que te haga feliz, pero lo mismo que dicen los doctores. Entonces, toma agua, ejercítate, medita y siempre trata de estar en paz contigo y con tu entorno para que puedas tomar buenas decisiones. ¡Wow! Me encanta, me encanta escucharte. Doctor Giovanni, usted tuvo el caso de Alejandra Guzmán cuando la rescató. O sea, después de todos los problemas que... Dos ocasiones distintas. Que tuvo Alejandra, pues cuando llegó y cuando se rescató y empezó a salir adelante, fue con usted. ¿Qué fue lo que pasó o qué podría pasar hoy en día a las personas que nos están viendo con los polímeros? Que yo nada más escucho el nombre por todos lados, pero no entiendo qué son y no entiendo si todavía los ponen. Y yo me imagino, por lo que estoy entendiendo aquí, que hay también muchos doctores charlatanes o gente que muy fácil lo quiere hacer y que lamentablemente, pues realmente pone en... no quiero en duda la profesión, pero sí un poco ensombrece toda esta situación, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, este... eso es un tema que es muy importante ventilar, porque desgraciadamente esto lo vemos todos los días. Yo veo todos los días, todas las semanas, pacientes nuevos, víctimas de biopolímeros, víctimas de estos charlatanes, de estos delincuentes, porque quienes inyectan esos materiales son delincuentes. Alejandra, cuando la primera vez me tocó atenderla, que estaba yo en el Hospital Ángeles, ella tenía un proceso infeccioso, tenía cuatro bacterias, tenía una herida muy grande en la región lumbosacra, abierta, que estaba infectada, porque lo que le inyectaron no está estéril. Normalmente todas estas cosas que les inyectan, lo sacan de un botecito o tienen una jeringuita preparada, no está estéril, está contaminado y se mantiene contaminado dentro del cuerpo. Desgraciadamente puede reventar 5, 10, 15, 20, 25, 35 años después. Es una bomba de tiempo. O si le inyectan en el glúteo directamente una vena, pueden haber fatalidades y se mueren en el momento. Son cosas terribles. El problema, lo que estabas diciendo Liz, es que una, ustedes, se culpan a sí misma. Siempre dicen, ay, es que yo me lo generé. Esto es un castigo de Dios porque yo por vanidosa. Y no, quiero decirte una cosa. Esto es culpa de un delincuente, de un desgraciado o desgraciada, que te engañó y no te dijo lo que te estaba poniendo. Y luego viene la gente de las redes sociales que sin saber juzgan. Entonces se vuelve peor todavía porque se sienten inseguras, se sienten mal y se culpan más. Esto no tiene nada que ver contigo. Se me va a hacer llorar el doctor ahora. No es tu culpa. A mí también, pero se me va a quedar aquí contigo. No, no es tu culpa. Te quiero decir, viéndote a los ojos, esto no es tu culpa. Yo tengo más de 25 años dedicado al retiro al polímero, aparte del contorno corporal y otras cosas. Pero esto no es tu culpa. Esto fue culpa de quien te lo puso y quien te engañó. Porque si te hubieran dicho lo que te iba a pasar, ¿te lo hubieras puesto? No, obviamente no. Ok. Entonces, quiérete y date cuenta que te tocó como cuando te subiste al metro o fuiste al cine y a la salida un delincuente te asaltó. Es exactamente igual y deben ser penalizados por lo mismo. Una cosa que me preocupa y que hay un auge muy grande, y estábamos platicando, Fiori y yo, justamente antes de entrar, hoy en día, todo lo que hablan de los bioestimuladores glúteos, sí es cierto, se pueden utilizar bioestimuladores glúteos en pequeñas cantidades, jamás te van a producir un aumento glúteo, porque lo que hacen es tener una contracción de los tejidos. No es lo mismo ponerte uno, dos, tres, cinco milímetros de ácido hialurónico en la cara a ponerte 300 o 200 en cada glúteo. Qué bruto. El cuerpo puede hacer una respuesta autoinmune. Hay un warning por la FDA que dice, el ácido hialurónico en glúteos intramuscular no se debe aplicar, no se debe aplicar en busto, no se debe aplicar en pantorrillas. Pero la Comunidad Europea lo permite. Y como tenemos la autorización de la COFEPRIS para aplicarlo en cara, ah, pues los cirujanos plásticos lo ponemos en glúteos, y los médicos estéticos, y los dentistas, y los médicos generales. Está bien interesante el tema y bien delicado, porque si dices, oye, estás poniendo tu vida, ya no solamente tu parte estética, tu vida, en las manos. Tenemos una compañera, Vicky Palacios, que falleció haciéndose una lipo. Paz, descanse. Hola, amigos de YouTube de Unicable. Oigan, ¿saben qué? Suscríbanse, porque vamos a tener unas cosas increíbles aquí. Vamos a tener material exclusivo, contenido exclusivo en digital para todo lo que sucede aquí, tras bambalinas, lo que no han visto, lo que no se ve, pero evidentemente suscrito aquí en el canal de Unicable lo vas a tener. Así es que, bueno, material exclusivo, suscríbete, activa la campanita ya. Unicable YouTube.